Mejor que me aprecie, a ver que mañana tengo ese 20. ¿Será que mejor que me organizes que ya Carlos desde aquí llegan por aquí? Ah, sí, Carlos. ¿Qué más? Yo voy a poner a traerse y a ver que escucho que tenemos que irnos ya para el gran... Ah, vamos, vamos, vamos. Llegamos. Mira, ahí está la mujer. Yo te ayudo. ¿En cómo? Hola, Andrés. Ah, hola, ¿qué más? Ah, bien. ¿Qué hay que cuente? No, nada, vamos a mi casa. Vamos. ¿Quieres? Pues sí. Pero yo me desviste. Menos mal fue solo una pesadilla. Pero yo me desviste. Gracias.